Bienvenidos a mi tienda. Esta tienda es donde me encanta, porque te cuento cosas que son detalles que tienen que ver con la provincia, curiosidades, leyendas aborígenes, de todo un poco. Venite, vamos. El belga Otto Pembert invirtió dos millones de francos para crear la cervecería y maltería Quilmes, a la que él puso el nombre, obviamente, de la zona donde se instaló la planta industrial. Una de las cervezas más famosas de la Argentina. El 31 de octubre de 1890 se tiró y se vendió el primer chop, una planta industrial que llegó a fabricar 510 millones de botellas de cerveza, que fermentaban en 42 barriles, eran algo así como, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿51 millones de hectolitros? ¿Viste qué cifra? Con el tiempo se creó el parque cervecero, lugar de encuentro para las familias que trabajaban en el lugar. Hoy es uno de los lugares recreativos de la zona. También allí podemos contarte que nació la famosa cocinera Blanca Cota y que también nació Roberto Giordano. Y es cuna de uno de los grupos más importantes del rock nacional, como es Box Day. Juan María Traverso el Flaco. Traverso nació un 28 de diciembre en la localidad de Ramallo, una ciudad norteña de la provincia de Buenos Aires, característica por sus arenas blancas y por sus campings a la vera del río Paraná. Él debutó un 31 de octubre de 1971 en el Turismo Carretera y ganó varios premios, Top Race, Turismo Carretera 2000, Turismo Carretera. Y se retiró en el año de 2005. Pero Ramallo es tristemente célebre por otra ciudad, la segunda ciudad del partido, que es Villa Ramallo. Allí, el 17 de septiembre de 1999, hubo una triste masacre cuando seis asaltantes entraron en la sucursal del Banco Nación y al fracasar el asalto tomaron seis rehenes. Se quedaron allí y a la noche trataron de escapar, llevando con ellos tres de las personas que habían sido tomadas como rehenes. Todo terminó en una masacre, con 48 tiros disparados, donde acribillaron al gerente del banco, al contador y a uno de los delincuentes. Otro de los delincuentes se encontró ahorcado en su celda. Siete policías fueron condenados a penas que van entre dos a veinte años. El partido de Rauch, ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, recibe su nombre de Federico Rauch, el general que fue asesinado por el indio Arbolito en la conquista del desierto en el año de 1829. También es conocido por la fiesta nacional del ave de raza, un lugar donde se exhiben y luego se rematan las mejores especies. Allí el cierre que se realiza, la feria, una vez cada dos años. En el mes de septiembre se cierra con grandes parrilladas, con premios que se le entregan a los distintos avicultores y también, por supuesto, con la elección de la reina. También Rauch es célebre por el Puente Silva, que es el puente que pasa por el arroyo Chapuleyfú y que se creó en el año 1895 y fue el primer lugar donde se cobró peaje en la provincia de Buenos Aires. También es conocido por el Castillo de Gania o Castillo de San Francisco, una lumbre y tétrica historia que lo rodea y que todavía persiste, que en algún momento en este programa te la vamos a contar. La historia de Ostende se empieza a trazar en el año de 1909, cuando los belgas Perdinand Robet y Agustín Polí compran las tierras a don Manuel Guerrero, uno de los hermanos de Felicitas. Robet y Polí conocen en el barco a Jean-Marie Burel, un francés que viaja a Argentina comisionado por el ejército de su país con dinero para comprar caballos y que, en su espíritu aventurero, se asocia al proyecto de los belgas abandonando su anterior misión. El paso de los pioneros Robet y Polí fue breve, pero sus huellas aún pueden explorarse en un circuito de no más de 100 metros y que tiene una yapa en medio de la playa. La historia de Ostende se empieza a trazar en un circuito de no más de 100 metros. La historia de Ostende se empieza a trazar en un circuito de no más de 100 metros, Cuatro años después de pisar suelo argentino Ferdinand Robet y Agustín Poli deciden la creación de un gran hotel Con la firme idea de que en la zona hubiese un gran balneario Tienen como modelo la localidad belga de Ostende Que en castellano significa fin del este Así es que en 1912 en la actual intersección de las calles Biarritz y Demetz Crean el Hotel Termas Hoy conocido como el viejo Hotel Ostende Sus primeros propietarios fueron los señores Veovide y Colombo Oriundo de Lomas de Zamora Cuentan las crónicas que era imposible subir por las escaleras de entrada Ya que la arena llegaba casi al segundo piso Al asomarse a la mañana por la ventana del cuarto En vez de ver el mar Muchas veces uno se encontraba con una montaña amarilla Que brillaba al sol como oro Era el famoso e indómito Médano Vigo El hotel estaba lleno de pasadizos, patios y vericuetos Eso es lo que le daba ese aspecto tan curioso En los cuartos con su baño no faltaba agua caliente Había luz eléctrica En las camas, frazadas coloradas de muy buena lana Pertenecientes al ferrocarril Midland y compañía La concesión para dormitorios y comedor la tenían los hermanos Palavidini Por eso la vajilla, fuentes, platos, teteras, cubiertos y servilletas Eran de excelente calidad La comida resultaba exquisita Pues eran especialistas Valía la pena visitar las despensas y cuartos para las verduras y pescado Bodega y panadería La que era reconocida por el exquisito pan y media lunas El panadero era un experto Y el agua dulce de los médanos se prestaba muy bien para toda clase de masas El hotel estaba tan solo que parecía estar visitándose un buque en alta mar Quien quiera hospedarse hoy en el complejo puede hacerlo Aún conserva la mística de entonces Con su mobiliario, sus murales, su vajilla de plata, su vitro O tal vez puede tomar un rico café en lo que era la panadería de entonces O bien conocer la habitación donde se hospedó el aviador y escritor francés Antoine Saint-Exupery Que aún conserva su mobiliario original Y el que fuera declarado huésped de honor Se dice que habitó en estas tierras 15 meses Dos veranos que le alcanzaron para escribir En hojas con membrete del hotel Su obra Vuelo Nocturno Te decía La habitación número 51 Que es considerada una verdadera pieza de museo Con su decoración y sus muebles originales El mirador que remata la estructura del edificio Con su ya clásica veleta en forma de bruja Es una de las joyitas arquitectónicas y simbólicas del hotel Desde allí todavía puede verse el mar Es el ojo del hotel Su punto de vista Su privilegio en la altura A la vuelta del hotel Justo en la intersección de las calles Cairo Entre Enisa y Robet Encontramos una construcción de época De dos plantas Que Ferdinand Robet Construyó después de la fundación de la localidad El 6 de abril de 1913 Para vivir en este lugar Aquí se mudaría Y aquí viviría Hasta que se produce El fracaso de la fundación de la localidad Tras el comienzo De la primera guerra mundial Cuenta el relato histórico Que también por esta zona Se encontraban La casa de retiros espirituales De los monjes carmelitas La casa Villadela Que era la casa de veraneo De una de las primeras familias Que eligieron el lugar Para pasar sus vacaciones Y también la capilla De Don Domingo Repeto Una de las tantas Que desaparecería A causa de las tormentas de arena El 31 de mayo de 1912 Un decreto presidencial De Roque Sáenz Peña Habilita a la sociedad Pueblo y Balneario Ostende A tener un punto de desembarco En la costa El proyecto del balneario También incluía La creación de un muelle De acuerdo al pedido Que le habían hecho Los comerciantes europeos A los pioneros belgas Claro Estamos en Biarritz y Demetz El lugar donde Los curiosos Pueden venir a verlo Porque aquí no más A 50 metros del hotel Y para aquel lado Se encuentra La construcción del muelle El 12 de agosto Zarparía del puerto De Buenos Aires El vapor Cabo Corrientes Con los primeros materiales Para las primeras construcciones El muelle Estaba Ubicado A unos 200 metros Del hotel Para su construcción Se creó La compañía Lloyds Que sería La encargada De construirlo Eran 250 metros De muelle Proyectados Para recibir Barcos De gran calado Estaba construido En madera De pinotea Y tenía Grandes tirantes Que terminaban Con puntas De metal El que había Puesto la plata El que había Donado el dinero Para su construcción Era uno De los pioneros Domingo Repeto Claro Hoy te decíamos Que los curiosos Que se acerquen aquí Todavía pueden ver Rastros del pasado En esta zona Es muy simple Hay que caminar Derecho Por la playa Hasta llegar A este preciso punto Donde Si giramos Un poquitito Vas a ver Como se yergue Aún restos De este muelle Pero vas a tener Que tener mucha suerte Y vas a tener Que tener mucha paciencia Porque Para observarlo Desde aquí Desde la playa firme Hay que esperar Que haya baja mar Que haya baja mar Que haya baja mar En las tierras Que Robet y Poli Le compraron A Manuel Guerrero El arquitecto Auguste Houillet Junto con los ingenieros Jape Rouge Weber Y Gilardón Proyectaron la creación De un gran paseo costero Al que Denominaron Ramblasur Se proyectó la creación De un gran paseo De hormigón Que recorrería La extensión De todo el balneario Tendría Señaladas Sus escaleras Con grandes Pináculos Piramidales Escaleras También de hormigón Que bajaban Directamente A la playa Claro Lamentablemente La guerra Detuvo Tapó La creación De este posible paseo Todo quedó En la nada Gracias a las excavaciones Que se Realizaron Entre el año 1992 Y 1993 Esto Pudo salir Nuevamente A la luz Bajo el paseo De hormigón Llamado Ramblasur Se proyectaba La creación De pequeños Vestuarios El circuito Histórico De Ostende Tiene un broche De oro Con la casilla La helenita Que si bien No es una construcción De reminiscencias belgas Es una construcción Emotiva Que ha sido Construida Por el ex presidente De la nación Arturo Frondizi Y su mujer Elena Fallonato En el año De 1935 Es una casa Que soportó Varias Subestadas Y pertenecía A la línea De casas Ubicada En la playa Y ha sido Trasladada Para su conservación A un lugar En el Védano Más seguro Se encuentra Justo en la bajada De la calle Estocolmo En el parador El Faro Y actualmente Es custodiada Por la sobrina Del exmandatario Mercedes Fallonato Y es un lugar Obligadísimo Para aquellos Que quieran Conocer El pasado Histórico De Pinamar Y Hostel En 1914 La invasión Y derrota De Bélgica En la primera guerra mundial Fue el comienzo Del fin Para el proyecto Ostende Las más de 1500 familias Que iban a venir A estos territorios Para instalarse En provenientes De Bélgica Ya no vendrían Y las familias Que se habían instalado Decidieron Que tenían Que defender A su patria natal Y se volvieron Incluso El fundador Robet Fueron Infructosos Los esfuerzos Que se realizaron Para traer gente De Madariaga Que quisiera Acquerenciarse En la zona Pero no se logró Los proyectos Iniciados Se detuvieron Y fueron Devorados Por la arena Los proyectados Nunca se iniciaron Poco tiempo Después de su creación De su inauguración El Hotel Termas Inicia una Precoz decadencia Uno de sus propietarios Natalio Colombo Le cuenta A través de una carta A su mujer Cecilia Sobre la crisis Que atravesaba el lugar La carta Está fechada En noviembre De 1917 Tú comprendes Que si por desgracia Se declarara La huelga Nuevamente Y nos tomara A todos aquí Sin medios De preverse ¿Qué haríamos? Aunque te extraño Lo mismo Que a los nenes Pero muchísimo No te apures En venir Pues hace un tiempo Infernal Un frío Increíble Y sobre todo Los continuos Vientos Al extremo De que casi ya No quedan Plantas vivas En pie Pues todo lo quema Y tapa Cuando no lo rompe En 1918 El hotel pasa De manos De Natalio Colombo A manos del inmigrante Genovés Giuseppe Palavicini Y sus dos hermanos Allí se iniciará Una nueva etapa Una nueva era Pero que será muy breve El 13 de agosto De 1921 Los terrenos caen En poder del fisco Y este Será El final De la Primera fundación De Ostende Una experiencia Fallida De la Aprovecho Cada pausa Del programa Para comer Mi amor Por y tu río En nuestra fábrica Elaboramos Además chocolates Bocaditos Bermeladas Dulce de leche Y cervezas artesanales También Alfajores Para celíacos Y diabéticos Los esperamos En Casa Central De Chiosa Esquina Esquiu Abierto Todo el año Y en Chiosa Esquina Santa María De Oro En Mar de Jó Libertador 190 Alfajores Esturión Elaborados En San Bernardo Para todo Para todo el mundo Para todo el mundo